Y desde el Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes, en defensa de los derechos humanos, también realizó un documento y una declaración, teniendo en cuenta la difícil situación por la que venían atravesando los trabajadores del ingenio Ledesma, donde se repudia la actitud de los directivos de la empresa Ledesma, quienes no haciendo caso a todas las recomendaciones y organizaciones mundiales de la salud, especialistas reconocidos y los hechos públicos que dan cuenta de la necesidad de parar los pueblos productivos para frenar el contagio sobre la población obrera que asiste a cada fábrica, donde luego son un agente de transmisión en primer lugar para sus familias y luego para el resto de la población. Todos los COE ya han reconocido la transmisión comunitaria del virus y desde la Organización Mundial de la Salud se advierte la presencia del virus en el aire y que las personas asintomáticas son las más peligrosas de proliferar la enfermedad. Todo esto deja en evidencia que hay argumentos suficientes que dicen que los trabajadores y trabajadoras están en riesgo en todos los ámbitos laborales, pero sobre todo en la empresa, donde ya se han registrado contagios y un lamentable fallecimiento. Los empresarios y directivos de la empresa Ledema han perdido toda sensibilidad humanitaria y ese discurso de que cuidan a su gente no lo cumple.